Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Folklore Club, nada más que lo nuestro. Y esta linda costumbre de encontrarnos por la pantalla de SEME, el canal de la música. Amigos, amigas, voy a titular hoy al programa como el programa de los gauchos. No necesariamente aquellos que llevan sombreros, sino lo que remiten y resaltan la herencia. Hablo de herencia y hablo del nuevo trabajo discográfico de la Junta, este Dodo Tucumano, que está próximo a cumplir 20 años y viene a traernos sus nuevas canciones, pero no voy a adelantarles mucho de herencia. También en nuestro escenario, hablando de gauchos, vendrán Gauchos of the Pampa. Ese nombre pegaba en los afiches de los hermanos Ábalos en el exterior. Entonces, nietos de los hermanos Ábalos vienen a rendirle un homenaje en el segmento emergente en el programa de hoy. Pero además, vendrá el que más sabe de nuestra música. Hablo del eximio, Marcelo Simón, el periodista, hablará de un clásico argentino como es La Guerra Gaucha. Marcelo te contará los detalles que justamente los hermanos Ábalos cantaron y alcanzaron la fama después de esta película, La Guerra Gaucha. Habrá, por supuesto, amigos, Cámara Viajera, porque Erika nos presentará los 20 años de La Peña La Tempranera. Se realiza en un centro cultural escondido en una escuela, pero nosotros vamos a mostrar este lindo escenario, La Peña La Tempranera. Por supuesto, la agenda federal para que sigas los pasos de nuestros artistas populares, tanto en peñas, teatros y festivales. Vaya, si tenemos un lindo programa, un programón, diría yo. Están próximos a cumplir 20 años, por eso el 14 de noviembre en La Trastienda, un escenario tan particular que tiene la ciudad de Buenos Aires, van a traer estas nuevas canciones. Y vuelven al origen, creo que a su primera formación, después de haber experimentado discos, hasta con sonidos electrónicos, vuelven a esta esencia de su estado natural. Julián, Gustavo, acompañado de Marcelo, es un lujazo. Recibirlo de nuevo en el escenario de Folk Rural Club a La Junta. Adelante. Con mi poncho y mi guitarra, a rodar tierra salí, y llegado al poco y pacha, de nuevo al pago volví. Que contento yo me puse en la represa al divisar, Zambullirán los patitos, afanos ojos por sescará, y una pérdiz me silbaba del medio de un carillal. Palau de adentro, una chuña y grita, ven el quebrachal. Se grita nomás. Debajo de un sombra y todo dulce me puse a cantar, un mateba y otro bien de mis dichas a recordar. Mi madre se había esmerado en cocinar para mí, en mi panadas y tamales con chocrito y con aquí. Que lindo es ver en el campo los cabritos retosar, si el corazón en el pecho parece saco lo que hay. Y una pérdiz me silbaba del medio de un carillal. Palau de adentro, una chuña y grita, ven el quebrachal. Los chicos en instantes se sentarán en el living para desandar estos casi 20 años de historia en el camino de la música Julián Gustavo y la compañía de Marcelo. Ahora es momento de llamar a Erika Cámara en Mano para presentarte La Peña La Tempranera. En Flores se realiza hace más de 20 años. Mirá. Flores tú, agua del río viejo, llévate pronto ese llanto lejos que es aclarado y vamos pescando para vivir. Estamos con Mariano, él es el organizador de La Peña La Tempranera acá en el barrio de Flores. Bienvenido Mariano, bienvenidos nosotros a tu peña. Bienvenido. Un placer estar acá, contanos cómo comenzó La Peña La Tempranera acá en el Centro Cultural Roberto Arn. Bueno, qué tal, hola a todos. La Peña funciona hace ya más de 20 años. Nosotros tenemos un taller, entre tantos otros talleres del Centro Cultural, que es de folclore y se suele hacer peñas y milongas. La Peña, vemos acá que hay muchos chicos, o sea que la gente puede venir con niños. La Peña es totalmente familiar, es una Peña de entrada libre y gratuita, no tiene ningún costo y es así como la ven, es para toda la familia. Estamos acá hablando o tocando y aparecen los chicos por cualquier lado, pero es parte del invite a toda la familia que venga a un espacio a disfrutarlo. ¿Y se llama La Tempranera, me decías hace un ratito, porque comienza temprano? Se realiza dentro de una escuela municipal, tenemos horarios acotados y funciona de 19 a 0 horas. Ahí se termina la Peña. ¿La gente puede venir a comer? Puede venir a comer, a tomar y a bailar sobre todo. ¿Y qué hay de menú? El menú se nutre de lo que trae la gente, que en general suelen ser empanadas, pichetas, sanguchitos. Se hace cada mes y medio y funciona así. ¿Por dónde nos enteramos cuando cae la fecha? El Centro Cultural tiene Instagram y Facebook, Centro Cultural Roberto Arn y tenemos afiches ahí en la calle que también anuncia al barrio, a la gente que ve acá por Flores, qué fecha se hace La Peña. Perfecto, ahí tenemos toda la data entonces. La Peña La Tempranera, mes, mes y medio, se pueden fijar en la página y nos venimos todos. Sí, exactamente así. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos acá con Gustavo Ecclesia. Un placer estar con vos. Un placer escucharte. Recién bajó del escenario acá en La Peña La Tempranera. ¿Cómo lo viviste? Bien, muy bien. La verdad que para mí un placer también. Un placer que hayan podido venir también ustedes a mostrar un poco esta realidad más barrial, esta Peña súper autogestiva que está acá en el barrio de Flores. Y nosotros muy contentos de tratar de eso, de llevar la música, de descentralizar un poco. Yo contaba ahí en La Peña que por ahí todos se centran en algunos barrios de capital y nos súper interesa hacer este tipo de movidas o hacer movidas como sé que se hace en el bar El Faro, allá con Cucuza, en Villa Urquiza. Entonces empezar a descentralizar y que la gente pueda acceder a esto, que por ahí no puede viajar una hora, una hora y media. Y bueno, le encanta acá bailar, se armó un baile hermoso. Estábamos viendo que respondían a todas las propuestas, respondían al chamamé, respondían al son. Sí, sí, sí. Bueno, la gente es muy predispuesta. La verdad que el folclore genera eso. Yo tengo la suerte de viajar mucho también por el interior y se ve eso, que no hay... que la gente lo conoce por ahí, no es lo que reflejan los grandes medios, por eso a mí me encanta que hayan podido venir. Pero el folclore es impresionante cómo trasciende cualquier frontera. Y enseguida acá bailaban de todo, porque si no está eso también por ahí la chacarera, ¿no? Bailaban zamba, bailecito, escondido, chamamé. Para nosotros, creo que para todos los músicos es hermoso tocar y que la gente baile. Y bueno, además que cante y todo, ¿no? Pero a mí ver bailar es algo que particularmente me encanta y lo disfruto mucho. Un placer fue verte, un placer para la gente que te haya podido escuchar también. Contanos un poquito de tu carrera, ¿se viene el próximo disco? Se viene el próximo disco, ya empezamos a trabajar, empezamos a trabajar de la mano de Juan y Serrano, de un gran productor. Y preparando nuevas canciones, nuevas composiciones. Este disco también va a tener canciones de otros autores que quiero y admiro. Y bueno, nuevas canciones que se están gestando y que estamos armando en un formato acústico, de piano con trabajo, bandoneón y trompeta. Y bueno, así estamos ensayando mucho y trabajando mucho la preproducción, muy enfocados en eso. Así que para fin de año seguramente ya nos metemos a grabar el segundo disco. A pleno, Gustavo. ¿Dónde te puede escuchar la gente que todavía no te pudo escuchar? La gente que no me puede escuchar en YouTube por ahora. Y bueno, y en vivo. O sea, me pueden seguir por Instagram, por Facebook, claro. Gus Ecclesia Ok, Gustavo Ecclesia. Ahí yo estoy atrás para responder, para avisar a qué hora y todas esas cosas. Trato de estar súper atento a las redes. Así que nada, síganme ahí. Ojalá que podamos vernos cara a cara y si no, por la pantalla de Folklore Club. Muchas gracias, Gustavo. Un placer verte. Con entrada libre y gratuita, ambiente familiar y un cálido escenario para recibir a 100 artistas que hace más de 20 años visitan La Peña, La Tempranera. Gracias, Erika, por traernos este hermoso lugar. Ahora es momento de abrir el telón del escenario de Folklore Club y la alegría de recibir a un nuevo grupo que incursiona por nuestra música de raíz. Hablo de Gauchos, Off de Pampa y este hermoso legado de los hermanos Ábalos. Los Ángelitos, se va la primera. A Salabina fui en un sueño angelical, diez angelitos vi entre un coro celestial, un coro celestial. A Salabina fui en un sueño angelical. Los Ángelitos son las guaguitas del Señor y entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor. Los Ángelitos son las guaguitas del Señor. Allá en el quebrachal está doble sollozó, y confortándose esa labina amaneció. Allá en el quebrachal está doble sollozó, la de los Ángelitos fue un regalo de Julián. La humildad en el principio y esta trunca en el final, la de los Ángelitos fue un regalo de Julián. Ven y se embandoneó con rasguido de Julián. Y en la añoranza está en el Santiago musical, ven y se embandoneó con rasguido de Julián. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición, es monte de chaneares, de algarrobo y de mistol. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición. Le pido al niño Dios, Ángelito de Belén, que alumbre con su luz los senderos de la fe. Le pido al niño Dios, Ángelito de Belén. La de los Ángelitos fue un regalo de Julián. La humildad en el principio y esta trunca en el final. La de los Ángelitos fue un regalo de Julián. Los chicos de Gauchos off de Pampa se volverán a subir al escenario y vamos a descubrir esta reciente historia en el rock, folclore, pero esta dicha de contar con nuevos grupos en nuestro escenario. Ahora estamos en el living, reinciden los chicos, vuelven a visitarnos. Hablo de la Junta, Gustavo, Julián. Siempre es lindo escucharlos y sobre todo trayendo los paisajes a través de las canciones. Y esta vuelta al origen, voy a llamar yo, Gustavo. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos con este disco que se llama Herencia, en el cual es como la banda sonora de nuestra vida, ¿me entendés? O sea, nosotros con mi familia nos juntábamos los días domingos en la casa de la abuela. La abuela que te recibía con sus brazos abiertos y te abrazaba. Tenía ella la cualidad de juntar a todos sus hijos del día domingo. Íbamos con los primos, los tíos, aparecía la guitarra y aparecían todas estas canciones que hoy quedan en un disco que la verdad que nos emociona cada vez que lo escuchamos y cada vez que lo cantamos también, porque el hecho de revivir ese momento tan lindo de nuestra vida creo que se transmite cada vez que cantamos, ¿no? Y así lo sentimos. Qué bueno la palabra que usaste, la definición, esta metáfora de la banda sonora. Es como la banda sonora de los argentinos, creo que es un repertorio, Julián, que atraviesa a todos los que venimos del interior y no tanto. Prender la radio, algunos como ustedes que tienen la dicha de compartir la mesa familiar y que un familiar justamente agarre una guitarra y cante este repertorio. Algo muy nuestro, ¿no? Lo que están mostrando acá justamente. La verdad que sí, bueno, son canciones que hemos escuchado todos los argentinos y, bueno, gran parte del mundo también, canciones de grandes de nuestro folclore, como es la que escuchábamos recién de los tucutucu, también hay canciones de Mercedes Sosa, de Horacio. La verdad que esa banda sonora que compartimos, yo particularmente tengo una anécdota con Horacio. Cuando era chico, mi viejo en uno de los camiones, tenía camiones, tenía un cassette, que era el formato más fácil para usar en esa época, ¿no? Y yo lo escuchaba arriba del camión y cantaba con Horacio Guaraní y el hecho de... Me sentía que estaba en el Luna Park ahí cantando con lleno de gente, al mango así. Me venían, me retaban porque rompía los parlantes. La verdad que revivir todo eso cada vez que las cantamos a las canciones es buenísimo, ¿no? Y cada persona, cada ser humano que haya escuchado estas canciones en su vida, seguramente tendrán también sus recuerdos, ¿no? Y sus cosas. A ver, bueno, vamos a repasar un poquito en el segundo bloque de la charla. Vamos a hacer un resumen de la historia porque los chicos ya nos visitaron el año pasado el programa. Pero digo, ¿cómo se logra dejar de lado, creo que debe ser difícil para el cantor, para el músico, dejar de lado la parte creativa porque son de componer ustedes? Entonces, también, en este disco son todas canciones ya clásicas del repertorio. Clásicas y muy populares, clásicas y muy populares porque era el desafío que teníamos de tratar de hacer versiones nuestras, ¿no? Y tenemos también grabadas varias canciones que son de autoría nuestra, pero hemos relegado esa parte para disfrutar, como vos bien decías el tema de que estamos próximos a cumplir 20 años. Ahí está, claro. Queríamos también disfrutar de todo lo vivido con la gente, ¿no? También cantarle no solo a Tucumán, sino también a Jujuy, a Salta, que son lugares que vamos seguido y compartimos muy lindas cosas, ¿no? Entonces la idea era, en este ciclo de cumpleaños, festejar con la gente y abordar un repertorio que sepamos todo con versiones nuestras, digamos. Bueno, ahí apareció el disco, mirá. Tenemos acá, sí. Herencia, La Junta. Ah, qué lindo, porque creo yo, me lo estoy conociendo la tapa como ustedes, hablo de nuestro público, que es una valija que debe decir mucho esto, no solamente los sueños que emprendieron y los kilómetros que recorrieron, sino esa valija debe estar cargada de sueños, de canciones. O sea que estamos... ¿A qué remite la tapa el disco para ustedes? Mirá, esa valija... No voy a dejar acá si la gente lo ponga. Esa valija realmente está cargada de muchas cosas, sobre todo de recuerdos y emociones que nos deja cada una de las canciones, ¿no? Hay una canción en particular que en esos días domingo que te contaba, la cantaba mi viejo y era una sensación muy rara en la casa de mi abuela. ¿Por qué? Porque quizás yo lo veía a mis tíos y no lo entendía y hoy a la distancia lo entiendo. Quizás habían tenido una semana dura, una semana complicada y vos veías que alguno con esta canción, que es canción de las simples cosas, te cuento, la cantaba mi viejo. Bien. Y cuando cantaba, por ahí veía un tío o la abuela o alguien que le cayó una lágrima, ¿me entendés? Y yo decía, nos reíamos de chicos. No entendía. Con mis primos, claro. Con mis primos nos reíamos. Porque era el momento de mesa familiar, de juntarse, de festejar, no, había un momento también de nostalgia. Y hoy nos pasa que con mis hermanos nos juntamos y tenemos la suerte de que jueguen mis sobrinos con mis hijos y se arma esa mesa familiar y entendemos todo lo que pasaba ese domingo, ¿no? Entonces, yo creo que esa valija viene muy cargada. Cuando anunciábamos que ustedes, la Junta, no iban a visitar en el programa de hoy, ya la gente a través de nuestras redes sociales ya nos pedía esa canción, canción de las simples cosas. Así que tienen la obligación de cantarla en un ratito nada más, así que quédense ahí porque va a estar esa canción que para mí es una de las versiones más lindas que tiene, esa canción importante ya, un clásico. ¿Y cómo se logra eso? Porque ya la gente va a ver la intimidad, ¿no? De esa sola guitarra, las dos voces y este sonido de la Junta que desde siempre Julián nos acompañó con algo tan, que lo identifica a la Junta, ¿no? La forma de cantar y decir una canción. Yo creo que es, nosotros no hacemos así grandes arreglos, es la canción, ¿no? Que dice lo que dice, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y eso, nosotros no hacemos nada, digamos, que somos unos... Che, yo también la canto esa canción y no logro nada. Bueno, pero hay, por ejemplo, somos unos parlantes. Esa es la diferencia, cuando la cante, recordá. No, seguro. Y anda, uno vuelve siempre, capaz que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida, son los brazos de tu vieja cuando eras chico. Y bueno, pasá por ahí y después cantala. Bueno, y a ver, nosotros del norte y ustedes, los tucumanos, vaya si tienen nostalgia, ¿no? Siempre, todo el tiempo, esa nostalgia que remite justamente a la familia, al paisaje. Ustedes desde siempre sobresalen los autores, netamente tucumanos, en este disco no tanto, pero esa es la bandera desde el principio, ¿no? De la Junta. Sí, siempre fue nuestra bandera dejar en claro de dónde venimos, digamos. Por eso el tema también que abre este disco es Arriando el Camino, un tema de los tucutucos. Y de ahí, bueno, empezando también a contar lo que sentimos, lo que nos pasa a nosotros también en nuestra vida, contarla a través de canciones, ¿no? Pero siempre focalizado más en un repertorio tucumano y norteño, que diría. Bueno, a ver, una fecha especial, la que tiene la Junta, creo que es la cuarta vez que van a llegar a Calle Balcarce, en la Trastienda, un ícono de la música sin género, ya tuvieron la suerte de estar ahí. Es la excusa para compartir estas nuevas canciones de herencia. ¿14 de noviembre es la fecha, Julio? El jueves, jueves 14 de noviembre a 21 horas. Bien, ahí todo el repertorio y el repaso, Gustavo, de las canciones que la gente siempre pide, ¿no? Sí, la verdad que vamos a pasar también por los discos anteriores, hay cinco discos anteriores, este ya es el sexto y lo que tiene la Trastienda, como decías vos, que es un lugar que lo mejor que tiene es poder cantarle a los ojos, digamos, porque vos estás cerca de la gente y te comunicas. Eso está bueno vivir un encuentro, así que los esperamos a todos el 14. Bueno, tuentrada.com, ahí pueden conseguir las entradas. Ingresen rápido a tuentrada.com porque van a conseguir una mesa cerca del escenario. Si lo hacen ahora, van a tener esa posibilidad. Vamos a repasar en instantes, después de, porque la gente quiere escucharlos cantar, la historia, porque los chicos se consagraron en Varadero y un montón de otros festivales del país. Y vamos a hablar, repasar los discos, porque hay un disco que hasta tiene sonido electrónico, pero ahora me gusta decir que vuelven al estado natural de la Junta y al origen, así que vamos a desandar un pedazo de la historia. Y aparte hay algunos videos con compañeros que la verdad que creo que disfrutaron mucho cruzarse con La Bruja, con Penis y demás. Bueno, mirá, eso fue también un disparador para este disco, ¿no? Porque se creó cosas muy intimistas con ellos y muy lindas. Ya lo vas a contar. Dale. Bueno, vamos a darle tiempo a la Junta para que interpreten una de las mejores canciones que tiene en este disco Herencia. Yo, mientras tanto, te invito a hacerte fanático de la Junta y también del Kini 6. Mirá. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño muere por sus hojas. Si al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchach, ya no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía. Que el amor es simple y a las cosas simples. Las devora el tiempo. Y nos quedamos con esta frase. Uno vuelve siempre a los viejos sitios. Donde amó la vida. Donde amó la vida. Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades. Chateá con la ciudad y conoce las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. Vamos, Buenos Aires. Abrimos el bloque 2. Seguimos en compañía de la Junta. Excelente, preciosa, emocionante la versión de la canción de las simples cosas. Estás instaladas en el corazón de nada, de la gente. Y con esta versión creo que la vuelven a poner en escena. Así que, bueno, chicos, felicidades por el logro. Y le anticipaba a la gente este camino necesario que tiene que hacer un artista. De ir experimentando, probando cosas, sonido y demás. Y es lo que ha pasado en la historia de estos casi 20 años de la Junta. Digo, hasta sonido electrónico creo que llegaron a poner en el jardín de ilusión. Así es el título del penúltimo disco de ustedes. Pero arrancan profundamente, creo que hablando de su Tucumán adentro también. Claro. Esta necesidad de probar creo que es la inquietud de todo músico, ¿no? Para llegar a este origen, inicio de todo, esta herencia. Sí, yo creo que cuando arrancás y te enseñan Lunita Tucumán con los tres primeros acordes, vos empezás un camino que los vas nutriendo de todo lo que vas escuchando durante tu vida, ¿no? Después ya en la secundaria o en la primaria hay canciones que te inquietan, la agarrás, empezás acá, ya en los encuentros con los amigos, compañeros, empezás a cantar lo que está de moda. Entonces, lo bueno es que la base o la esencia nuestra fue folclórica. Y cuando hemos abordado con sonidos electrónicos y otros sonidos de guitarra eléctrica, batería y toda esa banda, digamos, tampoco hemos perdido la esencia. Creo que las voces nuestras llevaban el folclore que lo traemos inevitablemente con nosotros, digamos. Sí, no hacía falta decirle, che, somos de Tucumán y hacemos folclore. Sí, y estaba ahí, por más que sea una bachata como, ¿cómo se llama el tema? Tu eterno enamorado. Como tu eterno enamorado. El corte de ese disco. El corte de ese disco. Lo mismo se escuchaba el folclore ahí detrás, ¿no? Hay una zamba, que es Flor del Apacho, que quedó con un look atrás electrónico. Y bueno, pero es una zamba. Bueno, y hablando de ese tema, vamos a compartir, porque hablando de compartir ahí con la bruja, hay una canción más intimista, creo, ¿no? Esa versión es más intimista con la bruja Salguero, hablo, que trenzaron una linda amistad y ese trío que lindo que suena también. La verdad que, bueno, la bruja fue a Tucumán y nos hemos encontrado ahí y, bueno, nos ha salido, ¿no? Así, sin tanto arreglo ni nada, guitarra y bombo y, bueno, la bruja cantoraza, bueno, ha salido eso hermoso. A ver, le escuchemos un poquito. El viento se abre molina como la muerte en agosto Una de las referentes de la provincia de La Rioja, cruzándose también el norte con Tucumán. Hermosa la participación de la bruja con ustedes en esta canción. Y hay otro también artista que se cruzaron en Buenos Aires y que vaya casualidad que ahora lo tienen más en Tucumán que... Sí, sí. Hablo de Nahuel Penici, claro. Nahuel Penici, que nos visitó la semana pasada en el programa. También tiene una complicidad, Gustavo, interesante con Penici. Sí, la verdad que es un capo, Nahuel, en todo su ser, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de cruzarnos en un evento solidario en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, por un chico que estaba enfermo aquí en Buenos Aires. Se ha hecho algo a beneficio. Nahuel accedió, ha ido a formar parte de ese evento y, bueno, y nació una amistad. Hemos compartido comidas y encuentros ahí después de ese teatro. Y la verdad que, bueno, hemos tenido la suerte de que nos pueda acompañar. Eso fue en el Teatro Sony. Lo hemos invitado a cantar una zamba. Y lo mejor que me ha pasado es que esa zamba es de autoría mía también, junto a Gustavo Guaraz y el Paisa Romano, Flor del Apacho. La verdad que fue un momento que lo guardamos en el corazón. A ver, lo repasemos un poquito, escuchemos la voz de Penici, cómo suena con la Junta, con Julián y Gustavo. A ver. El manantial, pétalo en el aire, poema de la libertad. Radicado actualmente, Penici va y viene porque tuvo la dicha y nos contó en el programa de que fue papá hace poquito con su mujer tucumana. Así que, bueno, lo tienen más seguido a Nahuel. Se endulzó el muchacho. Se endulzó. Ah, lo tiene más seguido de visita por Tucumán. Repito y ya invitemos a la gente el 14 de noviembre en la trastienda. Sí, el 14 de noviembre en la trastienda Balcarce 460. 460. Muy bien, bueno, la puede comprar por tuentrada.com y la gente nos puede seguir en las redes sociales, Julián, ¿cuál es? En la Junta, página oficial, Duolayunta en Instagram y en Twitter, arroba Duolayunta. O sea que están en todos lados. Bueno, esta ropa creo que no, yo digo que no existe otra mejor ropa que Manos Argentina. Estamos, muchachos, cortados por la misma tijera. La gente de Manos Argentina y Manos Rebeldes se enteró que venían. No hizo otra cosa que llevarle un regalo o traernos un regalo. Está para Marcelito también, que está en el escenario esperándolo para tocar. Así que va por talle. No por altura, pero va por talle. Y bueno, estamos próximos a cumplir 100 programas por la pantalla de CM, el canal de la música. Julián Gustavo, voy a pedirles que estampen su firma en esta Fonseca para darle más valor. Al revés, ¿no? La pongamos al revés. Sí, siempre me ha dado cosas a firmar un instrumento, pero bueno. Pero vos sabés que la gente que está participando en este sitio de internet en www.foycrediclub.com.ar porque es un sorteo que estamos abriendo, un regalo para nuestra gente que nos sigue, le gusta tener la firma de sus artistas preferidos, así que le vamos a dar más valor. Bueno, le vamos a dar tiempo a Gustavo y a Julián que se acerquen al escenario para ir con Marcelo para seguir disfrutando de la música de la Junta mientras terminan de autografiar la guitarra Fonseca. Gracias a la gente de Sager por compartir esta construcción de instrumentos que lo hacen con tanto cariño y lo podemos compartir con ustedes. Ellos, la Junta, van a estar el 14 de noviembre en la Trastienda en un escenario hermoso que tiene la Ciudad de Buenos Aires y hay un montón de artistas que lo hacen y giran por todo el país. Por eso nosotros en nuestra página de internet, en nuestro sitio, en la sección Agenda volcamos todas las actuaciones de nuestros artistas por todo el país, tanto peñas, teatros y festivales. Vos también tenés un botón si sos productor o prensa o artista para que vuelques automáticamente todas las presentaciones de tus artistas. Disfrutamos de la Agenda y seguimos compartiendo el escenario de Folclore Club de la música de la Junta. Agenda Folclore Club 13 de noviembre, Luneros, Espacio Tucumán, 21 horas Capital Federal. 14 de noviembre, Los Nocheros, Teatro Mercedes Sosa, 22 horas San Miguel de Tucumán. 15 de noviembre, Orlando Veracruz, Torcuato Tazo, 21 horas Capital Federal. 15 de noviembre, Micaela Chauque, Villalpando, 21 a 30 horas Córdoba. 15 de noviembre, Guillermina Bécar, Circe, Fábrica de Arte, 21 horas Capital Federal. 15 de noviembre, Néstor Garnica, Goa Folk, 22 horas San Fernando del Valle de Catamarca. 15 de noviembre, Néstor Garnica, Goa Folk, 24 horas Salma. 16 de noviembre, softerлен daño de los ajuntos y noches. Hoy voy, por algo soy caminante Cantor de un tiempo de madrugadas Cantor de un tiempo de madrugadas Y andar en la huella, subiendo una estrella Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar Luz, 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 ya va floreciendo el día Vendrá bañado en llantos de luna Vendrá bañado en llantos de luna Morir, morir no se muere nunca Vivir, es esa la ley del hombre Vivir, es esa la ley del hombre Y andar en la huella, siguiendo una estrella Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar Este es el rincón preferido del estudio de Folklore Club porque es como una suerte de bendición, lo tomamos nosotros, nos ponemos la camiseta también de los nuevos grupos que vienen a visitarnos en el escenario, a mostrar esta nueva propuesta. Juan Cacho, sobre todo este envión y este gran homenaje con tanto sentimiento a la familia, a este legado. Nosotros a este programa, Juan, lo hemos titulado el programa de los gauchos, no robando el nombre de ustedes que son Gauchos of the Pampa, sino porque esos gauchos que reflejan la herencia familiar y sin duda lo tuyo viene de ahí. Juan, gracias por la visita. Gracias por la invitación, estamos muy contentos. Bueno, a ver, contanos un poco de qué se trata esto. La gente ya se sorprendió con la primera canción. Sin dudas tiene que ver mucho con Vitillo, bueno, también con tu abuelo, grandes íconos de la cultura argentina y también del folclore. Se cruzan y empiezan y debutan en una despedida justamente de Vitillo, que hace muy poquito lamentablemente nos dejó, pero por suerte es un legado hermoso. Sí, es largo la explicación, pero lo más resumido, digamos. Esto es un proyecto que empezó en verdad de antes con todo un movimiento fuerte que hicimos con Vitillo, que le hicimos con mi prima Josefina, le hicimos una película, un disco, que fue un recorrido de ocho años. Entonces, naturalmente cuando terminó, me había metido mucho con todo eso y pensé la idea de armar esta banda y bueno, se armó y acá estamos. Bueno, ¿y debutaron en público ahí en la despedida de Vitillo o cómo fue? Sí, pero no estaba cacho todavía. No estaba la formación original de Gancho. No, era como, estábamos ahí empezando a ver cómo sonábamos entre nosotros y bueno, apareció cachito y ahí terminó todo. Pero bueno, esa fue la primera, sí, con el nombre y todo. Bien, explícanos y contanos un poco, Cacho, cómo es esto, porque leí por ahí que es, la idea del grupo es como conectar diferentes generaciones, bueno, vienen del palo de otro género que no era el folclore, pero esto suena a folclore. Exactamente, suena a folclore y la verdad que yo estoy muy agradecido por este espacio, por ser parte de semejante proyecto, de semejante homenaje, porque lo hacen con muchísimo respeto. Todo el tiempo están diciendo ellas de que no son folcloristas, pero la verdad que los respetan mucho más que algunos folcloristas de verdad y eso es lo que más valoro. Están muy presentes en el legado y muy atentos a eso y yo disfruto de eso, porque en mi caso particular también lo tengo en el cuerpo por ser de allá, por haber nacido, soy santiagueño. He crecido con esa música y de golpe hoy la estoy haciendo con ellos y genera algo hermoso. Juan, a ver, por ahora el repertorio del grupo es netamente de los demás ábalos. Por ahora y por mucho tiempo, ¿verdad? Porque hay un montón. Hay un montón y en mi caso particular yo hice como otro camino, no sé ni por qué, fui por otro lado. Musical, ¿no? Por otro género. Musical, otro género. Y es una música que la tuve y una historia que la tuve muy pendiente de alguna manera y como que siempre estaba como esperando qué disparador, cómo podía encararla porque nunca le encontré la vuelta al principio. Y cuando sucede todo esto con Vitillo, ahí empezó a surgir todo como esa mezcla y también por eso el nombre, digamos, porque estaba bueno dejar claro de dónde venimos de alguna manera. Y también en verdad es por una anécdota con Vitillo. Vitillo cuenta... Suena raro el nombre, pero tiene fundamento. Suena raro, lo sabemos. Sí. Pero cuando lo explicamos creo que suena que está bien, digamos. Es nuestro. Vitillo contaba que cuando ellos iban con los ábalos de gira al exterior, nosotros decíamos, ¿qué? Los artículos de diario, la prensa decía todo en inglés, los hermanos, no sé qué, argentinos, the gauchos of the pampa, le clavaban. Y era muy simpático escucharlo de él, es un hombre muy lindo. Y eso por un lado. Pero por otro lado dejan claro que no somos folcloristas, pese a que amamos el folclore, lo estamos profundizando. Y también a veces en nombre del folclore se hacen un montón de cosas que por tocar una rindiga criolla, tocar un bombo, eso no es ser folclorista, es otra cosa ser folclorista. Entonces, por lo menos queríamos dejar claro dónde estamos parados nosotros, que es una fusión musical con mucho amor para los hermanos Ábalos. Y tiene, Juan, creo, unos condimentos especiales a otros grupos, la voz de Nelson, que por ahí va al frente, particular, sin duda. Particular. En una métrica, en una melodía, en una letra que remiten los hermanos Ábalos, suena distinto, tu aporte en la guitarra, el bombo, el toque de tierra. Y tenemos un brasilero. Y claro, o sea, hay diferentes escondimentos y es una mezcla extraña, pero lo bueno es que consiguen un resultado que seguramente a la gente ya le está gustando. Y lo que se vio hoy en el escenario, que por lo menos hay una canción más, y por suerte hay una canción más, suena bien. Y van por buen camino, parece. ¿Qué decía entonces Vitillo? Porque Vitillo los escuchó. Y Vitillo le encantó, pero Vitillo también fue siempre un tipo muy abierto, muy de amigar a la gente con el folclore. No, como vos, si vos no tocás esto, no lo tocas de esta manera, no, esto no. Al contrario, como qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y aparte le gustó, yo lo conozco, sé que le gustó. Como diría, Vitillo hubiese dicho a mis 95 años, vos recibió de Gardel. Esperé 95 años para recibir de Gardel, bueno, yo esperé 43 para tocar folclore. Juan, bueno, hay excusas hermosas para compartir la música que nos trajeron al escenario, a otros escenarios, formato de Peña, Día de la Tradición, 10 de Noviembre, y también el 20, algo más íntimo, en Torcuato Tazo, ¿no? Sí, tocamos el 10 de Noviembre en el Marquí, que es Calabrini al 670, por ahí, con Flor Paz, Retumbo Argentino, dúo herederos, Matías Martino, Pombo Machao. Pombo Machao. Y un montón de colegas más que van a compartir la peña. Invitados, y aparte también, la otra vez vino el plan de la mariposa, hay como un cruce que tiene la intención de todo esto que te contaba antes de la película y todo eso. Y después tocamos el 20 de Noviembre en el Tazo, nosotros, más íntimo, vamos a presentar nuestro primer video oficial. Bien, bien. Un lugar cálido, buena técnica, luces, demás, que se pueda disfrutar de los espectáculos. Bueno, gracias por la visita, es un placer conocer estos nuevos sonidos que le aportan, sin duda, a nuestro cancionero. Nos estamos sorprendiendo, me imagino que la gente del otro lado también. Y bueno, y a encontrarse con el resto de los compañeros, porque esta es la banda completa que se presentan en... Esta es la banda completa y seremos estos por mucho tiempo. Gracias, Juan, gracias. Gracias por el paso y felicitaciones por todo lo que haces acá. Con placer. Bueno, vamos a darle tiempo a los chicos que se acercan al escenario, si querés enterarte más de este grupo, yo te invito a ingresar en www.folcloreclub.com.ar Ahora sí, Gauchos of the Pampa se despide así de Folclore Club. ¡Gracias! 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 Yo no sé que tendrá esas noches juntas ya aquí un latín, un cantar, retumba en mi corazón, un latín, un cantar, retumba en mi corazón. Yo no soy un cantor, apenitas puedo entrar, pero sí la ocasión, no pierdo de guitarra. Pero sí la ocasión, no pierdo de guitarra. Los gerachales, bañaditos de lunedad. De querer así estoy, no tengo por qué mirar. De querer así estoy, no tengo por qué. Envidia. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a Gauchos of the Pampa. Gracias por traernos la potencia de su música y por supuesto estos nuevos sonidos que remiten a los hermanos Ábalos, ícono de la cultura de nuestra Argentina. Hablando de un ícono, vamos a presentar la historia de hoy. La película es un clásico del cine argentino, se llama La Guerra Gaucha y por supuesto el que más sabe, el periodista Marcelo Simón te cuenta la historia de esta película basada en el libro de Leopoldo Lugones. El título de este capítulo brevísimo y mal dicho seguramente por mí ahora es La Guerra Gaucha, una obra basada en la tragedia de Lugones, se refiere a Leopoldo Lugones que es un caso interesante, Leopoldo Lugones, un escritor que nació en el norte de la provincia de Córdoba, el autor efectivamente de La Guerra Gaucha que firmó Torrenilson y que ha merecido abundantes exégesis al respecto. La Guerra Gaucha fue un capítulo vital de la independencia argentina, antes que se instalaran los primeros y vitales gobiernos criollos en nuestra tierra. Leopoldo Lugones, además, fue el que proclamó, curiosamente, a pesar de pedir la independencia para nuestra tierra, el que proclamó la hora de la espada, saben que era, lo saben, ustedes lo saben, que era la hora de la espada, era la hora en que las espadas del ejército sublevado infamemente en la historia de nuestros pueblos, pedía que se anularan las libertades democráticas, la hora de la espada, la hora en que los generales debían desenvainar para producir, como produjeron muchas muertes civiles en la Argentina. La Guerra Gaucha, una película extraordinaria de Torrenilson, que fue un hombre de la democracia, recuerda aquel episodio doloroso en el que nuestro poeta, tal vez mayor, Leopoldo Lugones, se equivocó y proclamó que había llegado el momento de desenvainar para matar compatriotas. Ahí el periodista Marcelo Simón te contaba un clásico del cine argentino, La Guerra Gaucha como solo, este periodista lo puede hacer, y es un lujo para nosotros contar con la presencia de Marcelo Simón en cada entrega de Folclore Club. Amigos, lamentablemente estamos llegando al final del programa de hoy, lo bueno saben que ingresando en www.folcloreclub.com.ar Nuestro sitio y internet pueden revivir este gran programa y todos los anteriores. Hay que irse, pero antes, momento de agradecimiento a Grupo Crónica por ayudarnos a difundir nuestra música de raíz argentina. Y por supuesto, a manos argentinas por vestirme. Recuerden, 14 de noviembre en la calle Valcarce, en Capital Federal, el gran festejo anticipando lo que va a ser los 20 años de la Junta, este dúo tucumano que presenta su último disco, Herencia. Se despide así la Junta de Folclore Club. Adelante, chicos. Dicen que vienen llegando de la frontera, de la frontera, de la frontera, de la frontera, de la frontera. Unos collitas alegres, charanguiquen, ataquirareando, pollerita colorada y el acullico disimulando. Baila, baila, collita chulita, con la alegría del carnaval. Negro tus ojos, tu piel morena, baila, chulita pa'l carnaval. Baila, 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 collita chulita, con la alegría del carnaval. Negro tus ojos, tu piel morena, baila, chulita pa'l carnaval. Baila, chulita pa'l carnaval. Baila, chulita pa'l carnaval. Baila, chulita pa'l carnaval. Canto a tus ojos verdes de mirar dormido, que guardan en tu cielo morena, 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 la esperanza mía. Armonías de celo tiene tu cintura. Por eso yo te canto, morena, 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 cuando tú caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna del carnaval. Y desde entonces, mi dulce dueña, tú eres la reina de mi orfandad. Fruto maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. De mi Argentina sol tropical. De mi Argentina sol tropical. La luz solita en la playa, vendida sobre la arena. En un canto de cigarras, y la miel de las golvenas. Era una estrella brillante, en un campo de azucena. Tenía su piel fragante, contada de las almendras. ¡Qué bonita flor! De su boquita, la abejita voló. A su colmena, la cigarra lloró. Con honda pena, y en mis labios mejor. Sabor con almendra. Sabor con almendra. Sabor almendra. Música Dejo contento de caminar Siéntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tendremos tiempo de conversar Y hay alegría en mi corazón Con tu presencia metes el sol Manos sencillas, manos de amor Tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel Un vino bueno y un gusto a miel Abre mi casa mientras lo estés Que felicidad amigo mío Tenerte conmigo y recordar Y hacer que florezca el pecho adentro Ardientes capullos de amistad Toma mi guitarra y dulcemente Cándate con ella una canción Te quiero guardar en mi memoria El grato recuerdo de tu voz El grato recuerdo de tu voz El grato recuerdo de tu voz Acompañaron a Folclore Club Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Gracias por ver el video